Yo no escucho ese grito michoacano Buenísimas noches Esta noche está bien contentísimo estar trabajando con todos ustedes A toda la gente hermosa que nos acompañe esta noche Queremos que se divierta, que se la pase a Mauricio Como gritan las mujeres de Michoacán Eso lo comparen Vamos a Miguelán Bueno comparen, buenas noches Que levante la mano Todas las mujeres solteras Esta noche Queremos que levante la mano La gente mexicana La gente michoacana Reviente su pinche grito michoacano Que retumbe Que retumbe la mera mera compa en la morada ¡Vamos! ¡Vamos a la gente joder en perilla! ¡Vamos! 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 Llegó la mujerera Llegó la mujerera Salió toda la fe Esta de la borrachera Levantando polvadera Se puso vuelta la frente Ya llegó la mera mera Por las oligas trabas del mar Por las oligas del agua del mar Voy navegando Son los sonidos de la vida mía Los que ando buscando Sigo camino y no me ganarán Yo no me la llevo El que me dicen los ojos llorosos Yo no me quedo Y si me quedo Quiero caerse en Michoacán sin mirar En tu casa y les adiós Tira un suspiro Voy navegando Y volveremos Aunque te vas conmigo La de llevar y la de pasear Por esa lamina No hay ni otra vida Tan celita y hermosa No hay ni otra vida No hay ni otra vida No hay ni otra vida Que me andan tocando Por las oligas trabas del mar Y dice que siempre se quedan picados Pues ahora les vamos de nuevo aparente Que retompa, que retompa mi viejo Que el R.O.O.O.O.O ¡Levanten a su abuelita, compá! ¡Porque están tomando la pena, ¡ména, polinesa! ¡A los bolsos! 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 ¡Este es un pichedito picotano, cabrones! ¡Levantenme la manita! ¡No! ¡La mano hacia arriba! ¡Levantenme la mano! ¡Eso se baila con la mano hacia arriba! ¡Brigando, brincando, brincando! ¡Eso! ¡Vamos a las asignas de la bala! ¡Salud con Canella para toda la gente hermosa! ¡A mi futuro compadre! ¡A la pata, cabrón! ¡Al fin! ¡Arriba el mesoacano ya! ¡Ánimo! ¡Que le levanten la mano! 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 ¡Háganos, la boya! ¡Arriba el tica, pato, mensoacano! ¡Vale! ¡Eh! ¡Levanta una mano! ¡Eh! ¡Encrito que se escuche, barrigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos, estamos! Un poquito de bonitares, compa. Allá para la gente que se encuentra en esta correa, atrás de los lados, ahora vamos a especial para todos ustedes, compa. ¡A la gente que se encuentra en este lado! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba los tequinas! ¡Y arriba las mujeres bonitas, chiquititas! ¡Eh! ¡Arriba una menita! ¡Eh! ¡Que se escuche, barrigo, barrigo! ¡Arriba dicho, barrigo! ¡Ah, ganuna voya! ¡Vamos! 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 ¡Ere! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!